Hola, les voy a mostrar como baila Llorando se encuentra y un día me hizo llorar Llorando se encuentra y un día me hizo llorar Llorando estará repartando el amor que un día no se va a cambiar Llorando estará repartando el amor que un día no se va a cambiar Llorando se encuentra y un día me hizo llorar Llorando se encuentra y un día me hizo llorar Llorando se encuentra y un día me hizo llorar Mamagustare, alemán que sí es amor Un día a unirá usted por ir Tocatá a la bola, de la sesión, de la hoja de ella Después de ir a la cintura de la garganta de Argentina Allí. Chao, amigos míos.